Surge necesidad de un grupo de jóvenes con esa inquietud de que aquí en Ceuta terminaba el bachillerato y no podía hacer más, no tenía nivel económico. Entonces ellos decidieron, pues vamos a trabajar, vamos a unir lo poco que tenemos cada uno, si lo juntamos se puede conseguir el objetivo. Entonces empezaron a trabajar en restaurantes, haciendo varias cosas y hasta montaron una caseta de feria, que es la que ahora mismo mantenemos, la caseta de las cañas.